Saludos en este comienzo de semana, es la hora 13, la hora de las noticias. Siete miembros de la banda delincuencial Los Conejos fueron capturados en el nordeste antioqueño. Eran los encargados del cobro de extorsiones y desplazamiento forzado en Campamento y Angostura y apoyaban acciones del Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN. También son investigados por el homicidio de un soldado en el nordeste del departamento. Según las investigaciones, cinco de los siete capturados son miembros de una misma familia. Son cinco hermanos y también se tiene el presidente de la Junta de Acción Comunal de un corregimiento de esta jurisdicción. Estos delincuentes se conoce que participaron en el homicidio de un miembro de la Fuerza Pública del Ejército Nacional en el año 2015. En Ituango, las autoridades investigan el homicidio de un exjefe guerrillero del Frente, 18 de las FARC. En un caserío cerca a la vereda de Santa Lucía, cerca del campamento, aproximadamente 400 metros, se encontraron tres personas departiendo que hacen parte del proceso de paz. Resulta el fallecimiento de un ciudadano de estos con arma de fuego. En Medellín fue enviado a la cárcel este hombre como presunto responsable del secuestro de una mujer que cruzó una frontera invisible en el corregimiento San Cristóbal.